Teniendo como marco la arena Ciudad de México número 18, el Noventas Pop Tour arrancó con un éxito contundente su quinta etapa. Todos vamos a cantar, si la vida es tan feliz, nada de tristeza en esta noche de amor, que intensidad. ¿La 18? ¡Jesús de Nazaret! ¡Qué padre! Estamos felices, una vez más, de poder vivir una arena 18, después de lo vivido, después de tantas leyendas que han pasado en este gran escenario espectacular, único en toda América Latina, que tengamos la oportunidad de seguir disfrutándolo, es para nosotras una maravilla, una bendición. Hoy es un día histórico, ya la quinta etapa del Noventas Pop Tour. Ahora sí que no lo podemos creer, de tanta felicidad, de tanta alegría, de tanto cariño de la gente. La verdad, muchísimas gracias. O sea, no, ni siquiera lo alcanzo a entender. 18 arenas en la Ciudad de México de Noventas Pop Tour, que es un concepto más que probado, más que exitoso. Lleno total, la máquina del tiempo volvió a ser historia. Los asistentes vibraron con el escenario 360 del Noventas Pop Tour. 18, es impresionante, ¿no? Como el público regresa y regresa y quieren seguir viviendo esta nostalgia y esta época que fue maravillosa. Y pues para mí es un honor que el público siga viniendo y formar parte de esta quinta temporada. La quinta etapa del Noventas aquí con nosotros una vez más, desde hace seis años, ¿no? Que desde la primera etapa estuvimos y la verdad que súper emocionados. Renovación de principio a fin, vestuario, escenario, nuevas canciones y colaboraciones. El Noventas Pop Tour volvió a transformarse, mudó de piel. Nada es lo que parece en la gira más impactante de todos los tiempos en México. Sí, hay nuevas colaboraciones. Estamos muy contentos por todos los nuevos cantantes que entraron. También, como comentas, hay nuevos vestuarios, nuevas coreografías, nuevas canciones. Ya pudimos meter algunas canciones de Kaba que estaban esperando el momento para poder entrar y aquí están. Hoy inicia la quinta etapa y obviamente estamos emocionados, nerviosos un poquito también porque pues es una... Hay cambios, hay colaboraciones diferentes, hay coreografías nuevas para nosotros, es un escenario nuevo. Entonces, es mucha información que hemos tenido que memorizar en los últimos días, pero es de ese nervio que te hace sentir vivo y que te hace sentir increíblemente bien. También estamos muy contentos y sobre todo muy agradecidos por formar parte de esta quinta etapa. Es todo nuevo. La gente tal vez no se da cuenta cómo nos duele cada uno de nuestros músculos y de nuestros huesos. Las rodillas. Las rodillas. Los que se tienen que aprender vuela, vuela por primera vez. Nosotros que tenemos que de repente adaptarnos a cantar una canción nueva de JNS que no viene del estilo al que Magneto estaba acostumbrado. Es un esfuerzo físico, emocional, pero que cuando nos ves en el escenario te das cuenta que mereció la pena. El arranque de la quinta etapa del Noventas Pop Tour marcó dos esperados regresos, Litzy y Desacados. ¡Ay! Estoy fascinada. O sea, ha sido increíble. Estos dos momentos en los que he estado en el escenario hasta ahorita han sido maravillosos. Sentir el calor del público es lo mejor que hay en el mundo. Es muy mágico y la verdad estoy encantada. Sí, señor. Estamos súper emocionados. Listos para rockear la arena, para popear la arena. Así que muy contentos. Un concepto que en sus inicios luchó contra viento y marea y que hoy a seis años de su lanzamiento, su historia se escribe con la tinta del éxito. Es la voz de la mente creadora del Noventas Pop Tour, Ari Borobó y Mr. Pop. Hay mucha gente que me pregunta que si yo sabía que iba a suceder este éxito y 18 arenas Ciudad de México con el Noventas Pop Tour. Les digo que francamente no, que por supuesto que no. Que quien hubiera dicho que iba a lograr 18 arenas con el Noventas Pop Tour, si cinco temporadas, hubiera estado mintiendo. Sin lugar a dudas hubiera estado mintiendo. No. Esto que ha sucedido es una locura. Va más allá de un sueño. Y a todos los tripulantes, viejos tripulantes, nuevos tripulantes y a todos aquellos que se fueron y regresaron. Como el Bitsi, los sacados. Les deseo que sea un gran, gran viaje en su vida esta quinta temporada. Que lo disfruten, que sea exitoso. Moenia se unió a esta arena número 18 del Noventas Pop Tour. De España para el Noventas Pop Tour. Al igual que las arenas del tiempo, los abanicos se agitaron. Lo comía, dijo presente, en el arranque de la quinta etapa del Noventas Pop Tour. Estamos felices y súper encantados de estar aquí en este evento tan importante y con ganas de que esto sea el inicio de una grandísima gira por toda Latinoamérica. Bueno, sí, vamos a interpretar los temas del pasado, pero modernizados con la ayuda de la banda de aquí, del tour. Así que la gente podrá recordar viejos tiempos y podrá ver nuevas caras y nuevas coreografías. Así que lo pasarán muy bien. Bueno, a ver, aparte de que lo estamos viviendo con bastante ilusión, estamos también un poquito como un artista que quiere salir y realmente que le gusta a la gente con esos nerviosismos en el estómago, ¿no? Pero bueno, creo que eso es parte del trabajo también, ¿no? Si eso se pierde, pues ya mal vamos, pero con muchas ganas. Pues le decimos a México que estamos encantados de estar aquí, que les esperamos y les tenemos en el corazón siempre. Y México es una gran, gran, gran ciudad, un gran país y nada, lo daremos todo por México y viva México. Los Reyes de las Arenas continúan imparables. El 90's Pop Tour regresa a la Arena Ciudad de México el próximo 23 de junio. 23 de junio, mucho que celebrar, mucho que festejar, mucho que gritar y disfrutar de la vida este 23 de junio en el 90's Pop Tour, Arena número 19, las JNS, no nos bajamos con la quinta etapa. Claro, nueva fecha, aquí los esperamos a todo el mundo, ya vayan por sus tickets porque vuelan, ¿eh? Somos de casa, 23 de junio regresaremos para quien quiere repetir, para quien no lo ha visto, pues siempre reinventándonos y trayendo cosas nuevas. Hola, ¿qué tal amigos? Los quiero invitar este 23 de junio a la Arena número 19 del 90's Pop Tour. No se lo pueden perder porque hay muchas sorpresas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nosotros aquí somos Desacados. El próximo 23 de junio tenemos una cita aquí en la Arena Ciudad de México para una nueva fecha del 90's Pop Tour. Sí señor, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!